Quito el toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar, que entonaré con todo el corazón. Me dio un cantar, precioso cantar, me dio un cantar, para decir, me levanto, me levanto, de perdición, oh gloria a él, él es mi rey, precioso cantar, precioso cantar, es para mí. Es para mí, su luz alumbra mi andar, quita todo pesar, me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar, que entonaré a Jesús que es mi rey. Me dio un cantar, precioso cantar, me dio un cantar, para decir, me levantó, de perdición, oh gloria a él, él es mi rey, precioso cantar, precioso cantar, es para mí, al redimirme el Señor no tendré más temor. Me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar, que entonaré con coro celestial, me dio un cantar, precioso cantar, me dio un cantar, para decir, me levantó, de perdición, oh gloria a él, él es mi rey, precioso cantar, precioso cantar, es para mí, al redimirme el Señor no tendré más temor. Para mí, para mí, me dio un cantar, me dio un cantar, para decir, me levantó, me levantó, de perdición, oh gloria a él, él es mi rey, precioso cantar, Precioso cantar, es para mí, es para mí. Quito él toda mi aflicción, me dio un cantar, me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar, precioso cantar, que entonaré con todo el corazón. Me dio un cantar, me dio un cantar, me dio un cantar, me dio un cantar, para decir, me levantó, me levantó, de perdición, de perdición, oh gloria a él, él es mi rey, precioso cantar, precioso cantar, es para mí, es para mí. Su luz alumbra mi andar, quita todo pesar, me dio un cantar, me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar, precioso cantar, precioso cantar, que entonaré a Jesús que es mi rey. Me dio un cantar, me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar, me dio un cantar, me dio un cantar, para decir.